Esto en respuesta a la presunta detención de uno de sus líderes durante un enfrentamiento a balazos con militares que se registró horas antes en la comunidad de Santa Ana, Jalmimilulco, donde los elementos del ejército realizaban un operativo contra el robo de combustible. La emergencia fue atendida por la Policía Federal y Personal de Caminos y Puentes Federales, quienes montaron retenes en la zona y desviaron al tráfico hacia la cartera federal y el Arco Norte, mientras bomberos y personal de protección civil de Puebla sofocaban las llamas y liberaban la vialidad. Hasta el momento las autoridades no han detallado a qué empresas pertenecían las unidades incendiadas, lo que sí se sabe es que por estos hechos no hubo ningún detenido. La PGR inició una investigación a fin de deslindar responsabilidades.